Santos, strike cantado, pase llenas, en segunda el empate, en primera la ventaja Amenazan los alazanes de Granma Le tira línea por encima del tercera base, se va a empatar el juego Ya notó el de tercera, el de segunda viene también, el tiro viene a tercera y llegó de pie Así que responde Roel Santos, a esta hora imagínense, más difícil que nunca Y ojo, porque tuvo que, decretó Niebla que valía la carrera, porque iban a llegar juntos Casi el hombre que venía corriendo como el que iba para la tercera y se lo decretaban aún Podía haber invalidado la carrera Así que empuja a dos, Roel Santos, a la hora buena, empata el juego aquí Esto es lo que decíamos a Roel